Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. En este vídeo veréis las últimas negociaciones que hemos tenido aquí en Cistor. Y antes de empezar con el vídeo, recordaros que aquí debajo tenéis nuestras redes sociales y nuestra página web por si queréis comprar cualquiera de las zapatillas que son en el vídeo. Disfrutar el vídeo. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, bro. ¿Qué me has traído hoy? Grasa, hermano. A ver, ¿me dejas ver la grasa o vas a ponerte a tocar el piano aquí? Es grasa, ¿eh? Eso es grasa. La grasa. La grasa. Mira qué bonito, bro. Pero tiene muchos detalles estas zapatillas. Muchísimos. Está muy top, ¿eh? Es bus azul aquí. Lila. Es bus morado por aquí. Eso es. Morao, dorado. Mira. Todos los colores aquí juntos. Aquí está el azul, porque aquí está el azul. Y aquí está el lila, porque aquí está el lila. Un poco de detalles. Y dorado, porque aquí está el dorado. Ah, muy buena. Ojalá es un observador. Con dos cordones extras por aquí. Dos más el blanco. No lo había visto aún en persona. Mira los detalles. 3 más 3, 33. Sí, eso sí que lo he visto. Y es que no lo había visto aún en persona. Es una zapatilla con muchísimos detalles, ¿eh? Sí. Y luego, bueno. La Gold Metallic. Una pena que no haya un 47. Una pena. Sí, porque es un lanzamiento de mujer. Sí. Hasta la 44 y media han hecho. ¿Qué te parece? ¿Te gustan? Bro, me encantan. Metallic nunca falla, ¿sabes? Me parece raro que no tenga el bordado del Jordan aquí, que le hayan puesto directamente el logo, ¿sabes? Esta gente, hermano, va más allá que nosotros. Bueno, ¿qué pides? A ver. Aquí vamos a empezar en 300. Empezamos por aquí. Bro, las vendemos a 350. Bueno, pues yo lo sé que lo vendemos a 350, pero no te voy a decir el precio directamente. ¿Qué quieres escuchar? Porque tú vas a bajarme más y entonces… No, hay veces que te he dicho sí, vale, te lo cierro. Sí, claro. Sí. Vamos a empezar por 300. Sé que no voy a venderla por 300. Yo lo sé. Vale. Estoy jugando contigo, bro. Estás jugando ahí con mi mente, ¿no? Eso es. Yo lo sé, tú lo sabes. Venga. ¿Y esto? Tú lo sé y yo lo sabes. Sí, sí, lo sabemos. ¿Y esta? Pero no hemos acabado con esta. Sí, pero ¿quieres acabar primero una y dos? Efectivamente, una cosa y luego otra. Vale. Vale. Venga. Dos sesenta. Venga. Directamente. No, 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 no. Dos noventa, hermano. No es una talla buena, ¿eh? Igualmente. Dos setenta. Igual la talla, si yo sé que se vende aquí. Dos setenta. Se vende rico, se vende rico aquí. Dos ochenta, venga. Dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco y aquí me subes algo. Vale. ¿Y aquí? Aquí te voy a pedir, bro, dos diez. ¿Es buena talla? Es buena talla. Sí, sí, es buena talla. Doscientos. Es bueno porque tú me has bajado aquí. Sí, es buen precio, es buen precio. Cerramos en doscientos. Muchas gracias, mi bro. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué? Unas Jordan 3 por aquí. Aquí te traigo unas Jordan 3 que, como puedes ver, un par muy minimalista. Me gustan mucho, bro. Unos acabados muy premium, la verdad, para hacer unas Jordan 3. Sí, la verdad que sí. Mira esta piel. Sí, 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 sí. Es increíble. La han hecho muy bien. Este color me recuerda mucho a la Jordan 4 de Off-White. El de aquí, se lo le digo. Sí, es un color así, estilo Fear of God. Doble... Doble Jumpman. Doble Jumpman. ¿Qué pides por ellas? Pues te voy a pedir un doble ciento cuarenta. Dos ochenta. Dos ochenta, amigo. Dos treinta. No, no, no. Dos ochenta es buen precio. Buen price. Es muy bonita, la verdad, bro, pero no, no sé. Yo creo que dos ochenta es muy buen precio. No, 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 creo que sea muy buen precio. La has vendido a tres cuarenta. ¿La vendes a tres cuarenta? Sí. Bueno, es un buen margen de beneficio. No lo es. Hay que quitar IVA. No lo es, no lo es. Bueno, ahí. Dos cuarenta, tío. Dos noventa. No la compro por dos ochenta, bro. Bueno, ¿cuánto es tu máximo? Dos cincuenta es mi super mega máximo. Dos sesenta. Hacemos un Koi Flip, que me ha traído alguien la moneda. Venga. A ver si es esta. Diez pesos. ¿A cuánto lo hacemos? Yo esto, esta cara. Pero el precio, digo, bro. Ah, yo digo dos setenta. Pues dos veinte. Venga. Dos veinte, dos setenta. Venga. ¿Qué cara has dicho tú? La de esta. ¿Esta? Buah, quería esa, tío. Venga, tira. Gané. Ganó. ¿Ganó? Venga. Muchas gracias. Dos setenta. ¿Cómo estamos? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Tanto tiempo, David? ¿Qué? ¿Las Air Force de Drake? Sí, Air Force One Lost de Drake. Surify. Colaboración con Nocta. Con Nocta. Vale. Dos sesenta cada uno. Las vendemos a dos cincuenta. Te doy ciento sesenta si quieres. Dos cuarenta, David. Que ya sabes que te quedo muy bien. Sí, ¿no? El precio acaba de subir, ¿no? Sí. Dos cuarenta cada uno. No, no puedo. Ciento sesenta. Dos treinta. Ciento ochenta. Dos treinta y tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Aquí te he traído. ¿El gato este? Sí. Que se sale por aquí. Sí. O sea, dos treinta y me das el gato. Sí. Dos treinta cada uno y te doy el gato. Solo hay dos. ¿Tienes dos gatos así? Sí. ¿Dónde está el otro? En mi casa. Se pone con este. Es humano. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Sí, ya veo que es muy mono. Mira, dos treinta y me recuerdo el gato. Se llama Cheesecake. Sí, pero no compramos animales, Yui. No, no, es para, o sea, para ti. En tu casa. O sea, ya los que estás más solos estos días. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Máximo, máximo. Cale, que el gato con mi amor vale mucho más. De ciento ochenta. Máximo que te puedo dar doscientos. Vale, doscientos. Doscientos, sí. Y un verbeck. Abre el verbeck. Vale. A ver esto. Tiene complejo del oro, ¿eh? Sí. Cójelo, que ahora es tuyo. Ah, es mío. ¿Me entra en el precio? Sí. Buah, qué locura. Me cabe en la mano. Ay, te cabe muy bien el gato. Sí, ¿no? Mira qué mono. Esto es Pikachu. No, no es Pikachu. Bueno, ya está. Pues hasta aquí. Ya está aquí. Bien, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? Bueno, qué bandido, estás perdido. Pon el de treinta. El de treinta, el de treinta. Siempre el de treinta. Te traje una cosa importada. Tú, pero has tardado en volver. Sí, estabas de vacaciones, estabas de gira por Europa. Estamos en Europa. Sí, pero estaba del otro lado. ¿Qué? ¿Por qué otro lado fuiste? Estaba por Italia, Milano, estaba en París con la Baby. Atando con seguridad privada esta vez. Hostia. Sí. A ver, ¿qué me has traído hoy aquí? Traje una Travis. Vea, grasa. Sí. Es una grasa de camellos, pero ese mejor que la de la otra vez. Sí, mejor que la de la otra vez. Sí. Vamos a precio. Vamos. ¿Cuántos freses? Porque tengo que irme dejo ahora por Latinoamérica. Ya se puede imaginar. Buah, necesitas una otra vez. Sí, sí, dame... No, no. Con esa está bien. Dame tres mil. Eso yo lo hago. Cinco mil, bro. Cinco mil? No, las vendemos a dos mil. Cinco mil me va bien. Mil te puedo dar. Mil quinientos. Por si a ti. Es caro, mil quinientos. Ok, mil seiscientos. Mil seiscientos mejor. No te lo pienses. Mil cien, bro, puedo. Mil trescientos para cerrarlo. Ponlo. A ver, no es mal precio. Pero, polo, no lo deje así. Está bien. Mil doscientos. Mil doscientos, bandido. Dale, juega. Pongo el de treinta. Muchas gracias, mil, bro. De nada, rey. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, te traigo cositas. Yo pensaba que me traías un bolso de Chanel. ¿Has visto? No, eso para otra ocasión. Pero ahora te traigo cositas. A ver qué. ¿Vale? ¿Vale? Está bien. Llevables. Sí. También. Estas. ¿Qué? Estas lasitas de la buena. ¿Estas te gustan más? Sí, esas me gustan más. Vale. Encima, comentar que son números buenos. A ver. Estamos hablando de un ocho, que es un número potente. Es una talla normal. Es un número muy demandable. Entonces. Entonces. Esta no la quiero. Esta no la quieres. Bueno, vamos a negociar. Hay muchas. Hay muchas, pero se venden muchas. Entonces. ¿Qué te pido? ¿Dos cincuenta? ¿Qué dices? ¿Dos cincuenta? ¿Ciento ochenta? No. ¿Vale? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Esta no la quiero. ¿Vale? ¿Y qué me das por las dos? No quiero. Estas lo quiero. ¿Y estas por cuánto las quieres? 120. Ni de broma. Pero es que ni de broma, ¿eh? Yo te las dejo en 200, pero en 200 no voy a bajar. Por ciento son tuyas. Por ciento son tuyas. Ahora mismo. ¿Túyas? Es imposible que me hagan de 200. Pues no. No las voy a bajar de 200. Ni de broma. ¿En serio? Ni de broma las voy a bajar de 200. Ni de broma. O sea, no. No. Imposible. Pues ya está. 130. Queda que no. 200. Menos de 200 no las voy a vender. No las voy a vender. 200 son tuyas. No hay tratos. 190. No. No bajo. Es que estamos muy de esto. No bajo. No bajo. No hay tratos. No hay tratos. No hay tratos. Pero nos vamos a mandar. Sí, claro. Vale. Te lo guardo en tu bolsa de Chanel. De Chanel. Eso. ¿Eh? No. No.